Dice... Comprueba que se cumple la ley de proporciones múltiples en estos compuestos. ¿Vale? Se pone compuesto A, compuesto B, compuesto C, compuesto D. Es TOBI la mascota de la clase. Es TOBI la mascota de la clase. Es TOBI la mascota de la clase. Y te da estas cantidades. Otra TOBI es la mascota de la clase. ¿Qué dice la ley de proporciones múltiples? Mi profesora... Si la relación... De un compuesto que se mezcla con otro, para dar distintos... De un elemento que se mezcla con otro, para dar compuestos distintos, está en una relación de número entero sencillo. Y ahora yo empiezo a probar. A ver... Este con esto. Y hago aquí. A ver... 4,8 entre uno que va a ser, ¿cuánto es? Su enfermedad. O con la enfermedad. No con la enfermedad. Por su enfermedad. ¿Cuánto es? Para... 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 Para Alex... ¿En serio te llevo a la calculadora? ¿En serio? Para... Para... Para el contrato mal, ¿no? Para el contrato mal, ¿no? Pero... Sí... 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 ¿Vale? Sí... 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 Sí. Vamos a ver, en el predicado hay complementos directos que responden a la pregunta de qué. Relación del número de tres sencillos, 8 entre 1,6, 5, a 1, con c, 2 entre 1,6, con todas. Los complementos circunstanciales son los de dónde... Además, si divide este entre este, por ejemplo, oso entre 4,8, es que la calculadora ya me da 5 tercios. ¿Con quién? Entonces se cumple, sí, ¿por qué? Porque siempre da relación de número de tres sencillos. Si no da alguno, te dice no. Gracias.